Hola hoy vamos a hacer enfrijoladas y yo voy a necesitar 3 cucharadas de estas de las de guisar de frijoles de la olla y una taza de caldito de los frijoles o la cantidad necesaria como para lograr una especie de molito de frijoles. La cuarta parte de una cebolla mediana, un diente de ajo, es opcional si no le quiere poner está bien. Chiles verdes, cantidad al gusto yo voy a utilizar 2. Tortillas de maíz yo tengo 5 pero es la cantidad necesaria. Queso fresco, queso seco o queso rallado del que usted prefiera o también puede ser queso de quesadillas. Crema de cualquier marca y para acompañarlas vamos a necesitar lechuga, jitomate, pepino, aguacate y limón. Sal y aceite. Vamos a poner un poco de aceite en la cacerola, es una cucharada de las de guisar aproximadamente. También te vamos a poner los chiles a freír, también vamos a poner el diente de ajo y la cebolla. Ya están los chiles, los vamos a retirar y los vamos a reservar. También la cebolla y el ajo ya están, también los vamos a retirar. Colocaré los frijoles en el vaso de la licuadora, también la cebolla y el ajo y un poquito del caldo de los frijoles. Los llevaré a moler y los vamos a llevar a freír en la cacerola donde freímos la cebolla y el ajo en la misma grasa que quedó. Los voy a dejar aquí hirviendo a fuego lento y si usted nota que tiene muy poquito aceite, pues usted póngale. O si nota que tiene mucho, pues póngale menos. Y también si nota cuando están hirviendo que se empiezan a hacer duritos, pues póngale más caldito de frijoles. Entonces, como le digo, siempre deje la comida a su gusto, que a usted le guste, que a usted se le haga sabrosa. Y ahí los vamos a dejar hirviendo. La manera de saber que ya están, es que usted los pruebe y se le hagan bien sabrositos. O la otra forma es de que cambian de color. Están de un tono como pálido y se hacen como de un color más rosa. Ya están, ya hirvieron 5 minutos, los voy a retirar. En otra cacerola vamos a freír las tortillas, vamos a poner aceite. Yo estoy utilizando tortillas de maíz, pero pueden ser de tortillería y hasta de harina, si usted así lo prefiere. Ya tenemos todo listo, enseguida vamos a empezar a elaborar nuestras enfrijoladas. Les ponemos quesito aquí en medio. Y las enrollamos. Les ponemos un poco más de frijolitos aquí, arriba. Queso. También les ponemos aguacate. Un poco de cebolla. Aquí en un ladito les ponemos un chile de los que freímos. Unas rodajitas de jitomate. Otras rodajitas de pepino. Y un poquito de lechuga aquí en un ladito. Por último les ponemos un poquito de crema. Y ya están listas. A mí me gusta ponerles un poquito de sal aquí a las... Al pepino y al jitomate y ponerles limón aquí también en un ladito. Pero pues ya es opcional. Aquí como le digo, lo que usted le quiera poner y lo que no, pues no. Lo que no le guste, pues no, ¿verdad? Están riquísimas. Yo espero que usted prepare esta receta. Les mando un fuerte abrazo. Les invito a suscribirse. A compartir mis videos en sus redes sociales. Y si Dios lo permite, por aquí nos miraremos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!